Sigue el doctor Alejandro Contreras, de salud y de cardiografía del hospital privado. Siempre nos da ayuda a nivel de las ecocardiografías y conocen bien la problemática de la cardiopatía del paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, buen día a todos. Va a haber menos reciente cardio porque nosotros no curamos a nadie. Acompañamos. Nosotros, ¿qué nos queda? Bueno, mi amigo Jorge y Carlos me pusieron esa pregunta. Se ve que no me quieren mucho. Entonces, vamos a hablar de la mortalidad cardiovascular en pacientes en diánesis. Ustedes saben, el gran problema de esto cuando uno revisa los datos es que hay una amplia variedad de pacientes desde insuficiencia renal crónica en etapas tempranas a pacientes en diálisis. Y cuando uno revisa los datos de pacientes de insuficiencia renal avanzada y diálisis y los datos son escasos, hay poco sustento con medicina basada en la evidencia para tratar a estos pacientes, entonces, es difícil extrapolar datos de grandes estudios a esa población. Sin embargo, hay mucho, mucho datos sobre el gran problema que es la enfermedad cardiovascular en insuficiencia renal crónica y desde hace tiempo, desde datos, desde los años 90, se sabe que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de morbi, mortalidad y insuficiencia renal y que una gran proporción de esas muertes son causadas por muertes súbitas en pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, con arritmias, etc. Cuando uno mira en qué proporción se incrementa el riesgo, el riesgo de eventos cardiovasculares se incrementa al menos 10 veces como mínimo en pacientes en diálisis comparado con la población general. Hay algunos autores que hasta llegan, hay publicaciones que dicen 100 o hasta 1000 veces el incremento del riesgo. E incluso este problema cardiovascular es en pacientes con trasplantados renales. O sea, dos veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular incluso en pacientes que ya han sido trasplantados, o que ya han tenido que ser trasplantados renales. Las causas son múltiples factoriales. Un gran problema, los principales problemas son la periclerosis, la hipertrofia ventricular izquierda y la calcificación arterial. Cuando uno ve datos de masa del ventrículo izquierdo en ecocardiografía, se ve que a empeoramiento del filtrado glomerular hay incremento significativo de la masa. Y lo mismo pasa con datos en calcificación de las arterias en pacientes normales, prediálisis y pacientes con diálisis. Cuando uno ve las características ecocardiográficas de la hipertrofia ventricular, se observa que cuando el filtrado es normal o cuasi normal, las morfologías de hipertrofia son de las bastantes veninas. O sea, en muchos normales, remodelado concéntrico, estadios iniciales de remodelado ventricular y menor proporción de pacientes con hipertrofia excéntrica o con hipertrofia concéntrica. Y cuando uno incrementa o hay empeoramiento del filtrado y diálisis, hay una reversión a morfologías o a formas mucho más severas y más problemáticas de hipertrofia excéntrica. Cuando el ventrículo se dilata concéntrica, que la cavidad está normal, pero sin embargo el ventrículo está muy hipertrofia. Además de eso, hay lesiones intimales que remedan la enfermedad, digamos, aterosclerótica. Del periodo de la función renal se asocia con aterosclerosis acelerada. Hay mucho publicado al respecto. Y calcificación arterial no solamente relacionada a la enfermedad aterosclerótica clásica, sino también que involucra la capa media, trastornos del metabolismo fosfocásico, que no hay quien sepa más que ustedes de esto. Incremento de la rigidez arterial, disminución de la confianza, más hipertrofia, más hipertensión arterial, más isquemia ventricular y todo un círculo vicioso que lleva a muchos problemas. Uno de los cuales es que la enfermedad coronaria es muy prevalente en esta población y cuando uno compara un score de sintaxe, que es un score que nosotros usamos para ver la complejidad de la enfermedad vascular coronaria, cuando uno compara con controles, aquellos pacientes trasplantados renales y el peor grupo, los pacientes en diálisis, son los que tienen el peor índice de score de sintaxe, o sea, más arterias concluidas, más lesiones de múltiples vasos, arterias más finas, el peor de los escenarios para la evolución del paciente e incluso para la decisión del tratamiento. Y el tiempo también empeora la calcificación, o sea, mientras el paciente esté más tiempo, más años en diálisis, peor va a ser la calcificación y más grave la enfermedad. Se sabe que hay más incremento de infarto en el tiempo, tanto con la edad como relacionado al estadio de insuficiencia renal o en diálisis y la mortalidad en el seguimiento es muy distinta en un paciente en diálisis que ha tenido un infarto versus el que no ha tenido eventos coronarios, así como esto sucede en la población general. Otros factores de riesgo existen, como la anemia relacionada a la enfermedad renal crónica, cambio hemodinámico, sobre todo con el incremento del volumen, activación del sistema renina-angiotensina-gosterona y hay algunos autores que hablan de eslabones perdidos en esta relación entre el corazón y el riñón. Y así hay un interés importante en algunas toxinas urénicas unidas a proteínas que no son dializables y que tienen actividad proinflamatoria y hay varios artículos que hablan de que están relacionados a eventos cardiovasculares y a mortalidad global e incluso hay líneas de investigación con tratamiento para disminuir los efectos nocivos de estas moléculas, de estas toxinas que pueden ser un factor adicional a la enfermedad cardiovascular. Y por supuesto el tema de las comorbilidades es muy importante. Autores hablan de la lección que da aquellos pacientes que son donantes de riñón y que se ha visto que un paciente donante de riñón hay un meta-análisis de 8 estudios con 160.000 pacientes que a pesar de que a la persona le extinpan un riñón y el filtrado glomerular cae, o sea que sería como una especie de insuficiencia renal la mortalidad entre los 6 años y hay seguimiento hasta 40 años no es peor que la población general. Por lo tanto cuando uno ve hay cosas muy distintas a pesar del deterioro de la función renal y de lo que habla es que a lo mejor hay factores adicionales no solamente el filtrado y el tiempo. Usualmente los pacientes con enfermedad renal son hipertensos, hay mucha diabetes, hay mucha microalbuminuria o albuminuria, está activado el sistema renina-gepresina, hay BNP alto, o sea hay estrés parietal en el ventrículo y todas estas cosas no se ven en los pacientes donantes. O sea que es una enfermedad compleja que no solamente depende de solo el filtrado. Y si a esto le agregamos que una de las causas principales de insuficiencia renal crónica es la diabetes, se armó la tormenta perfecta. Entonces cuando uno ve datos argentinos publicados hace un par de años ve que el peor pronóstico tienen los pacientes que tienen nefropatía diabética incluso como tener amiloidosis cardíaca, o sea una enfermedad gravísima o tener mieloma, ¿sí? Y la mortalidad y la prevalencia se mantienen en el tiempo o incluso es posible o hay predicciones de que esta enfermedad con la obesidad, con los hábitos de vida, se incremente en el futuro. Por lo tanto, impresiona que uno debe ser agresivo con estos pacientes. Fíjense, cuando uno ve pacientes que han tenido, que tienen nefropatía diabética, enfermedad cardiovascular adicional y que llame sin infarto, incluso después de trasplantarnos el pronóstico, es mucho peor que los pacientes que no tienen ni infarto previo ni nefropatía diabética. Por lo tanto, impresiona esto en mortalidad cardiovascular y muerte total. Por lo tanto, es muy importante el tema de las comorbilidades. Esto es un estudio intercaso de factores de riesgo. Argentina participó en esto y uno ve que cuando suma riesgos solitarios es un número. Pero cuando uno empieza a adicionar factores de riesgo, esto es una bola de riesgo sumamente importante. Y es lo que impresiona pasar con la insuficiencia renal crónica, la diabetes adicional, la hipertensión, la dislipemia, y si tiene enfermedad coronaria o fuma o tiene algún otro factor de riesgo, esto es tremendamente importante. Entonces, es como alguien que se está cayendo y en realidad lo que le va a decir es que se lastime poco, pero se va a lastimar. Entonces, si uno actúa tarde en diálisis y hay estudios, por ejemplo, usando estatinas, que parece ser que nosotros le ponemos estatinas a los pacientes medio sistemáticamente en diálisis, sin embargo, no cambiamos la historia natural. ¿Por qué? Porque parece que esto ya es una enfermedad que lleva mucho tiempo, mucho remodelado vascular, cardiovascular y de otros sistemas, y bueno, lo estamos viendo antes de llegar al suelo, digamos. Entonces, la primera medida para contestar la pregunta parece ser, no sé si la prevención, sino el tratamiento más agresivo un poco antes, sobre todo en pacientes diabéticos de impresión. Fíjense, sobre todo en el tratamiento de la hipertensión arterial y tratamiento intensivo en pacientes no diabéticos con insuficiencia renal crónica no ha mostrado aún beneficio en el tratamiento intensivo. O sea que hay que tratar la presión, pero no parece que uno deba ser tan intenso en el tratamiento. Y esto sucede más o menos lo mismo con la diabetes. Con respecto al tratamiento de la epigenia, como les dije recién, si uno trata pacientes o empieza a tratar pacientes en diálisis, no vamos a tener beneficio. Este es un meta-análisis de 28 estudios randomizados con estatinas, en los cuales comparan o ven el resultado de morbi-mortalidad cardiovascular de acuerdo al filtrado glomerular, en eventos cardiovasculares mayores o mortalidad. Si actuamos acá en las últimas etapas, en su insuficiencia renal crónica avanzada o diálisis, no vamos a cambiar la historia. Sin embargo, incluso con filtrados menores de 45, ya podemos empezar a tener, o alrededor de 40, podemos tener algún beneficio. Entonces, a lo mejor hay que empezar, digamos, estoy seguro que hay que empezar antes, extenderse a lo mejor un poquito más, pero si iniciamos el diálisis, no vamos a cambiar la historia natural. El trasplante renal, existen datos de que, por ejemplo, la función ventricular, independientemente de la causa, trasplantar al paciente aporta algún beneficio, alguna mejoría en la función ventricular. Pero como les mostré recién, si nosotros trasplantamos tarde a un paciente que ya tuvo infarto o tiene valvulopatía avanzada, pasa como cuando nosotros operamos una insuficiencia mitral, cuando el ventrículo se dilató. Le cambiamos la valvulopatía, le mejoramos el ecocardiograma, pero el ventrículo quedó grande y con el paciente con insuficiencia cardíaca y con mucho más mortalidad que si lo hubiésemos operado antes. Impresiona que si uno trasplanta, yo no tengo experiencia en esto, pero impresiona o es muy lógico y tiene mucho sentido común que si uno trasplanta pacientes con nefropatía diabética con infartos previos y va a tener peor evolución y no va a cambiar tanto la historia natural de la enfermedad. Incluso esto pasa en pacientes con cambios electrocardiográficos, pacientes que tienen ondas Q en el electrocardiograma, tienen entre 6% y 10 veces más riesgo de tener eventos cardiovasculares después del trasplante de heredad. ¿Qué podemos hacer para intentar disminuir esos riesgos? Carlos me envió unos artículos recientemente publicados que hablan sobre esto, sobre nuevas líneas de tratamiento de estos pacientes y uno de estos autores habla de que hay que tener mucho cuidado con la sobrecarga de volumen en pacientes en diario. Se ha demostrado que la sobrecarga de volumen provoca un exceso de mortalidad en estos pacientes de mortalidad cardiovascular. Hay que cuidar la dieta con exceso de sodio y la sobrecarga de volumen. Si uno evalúa la sobrecarga de volumen, al disminuir el volumen normo volémico sobre hipervolémico, la mortalidad es muy diferente en el seguimiento, incluso en distintos niveles de presión arterial. El problema es la forma de evaluar la sobrecarga de volumen, que este es un problema que tienen ustedes y nosotros también tenemos, por ejemplo, en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay trabajo, por ejemplo, con BNP en pacientes con insuficiencia cardíaca comparando las decisiones clínicas con el ojo clínico nada más versus dosar BNP y se ha visto que si bien la mortalidad no cambia mucho dosando BNP, lo que sí hace es que uno sea mucho más activo en la titulación de las drogas, en los cambios, en los modos de tratar a los pacientes. Habitualmente uno tiende en el consultorio a poner una droga y quedarse estable en el seguimiento, no titularla, ser poco activo en la titulación, en los cambios, en las modificaciones de tratamiento. Entonces, el problema este de cómo medir la sobrecarga, si medimos con los edemas en miembros inferiores, edemas sacros, repitantes pulmonares, son útiles pero son muy insensibles. La hipertensión arterial puede estar asociada al incremento de volumen, pero la remoción de volumen en un paciente hipertenso que esté con volumen sanguíneo normal o bajo puede agravar el problema, incluso lo podemos jocar al paciente y provocar problemas serios. Entonces, esta pregunta es cómo determinar la sobrecarga y hay en marcha y hay algo publicado en el contexto de pacientes de diálisis cómo medirla y esto es algo fácil, incluso fácil de aprender. Nosotros no lo hacemos regularmente, pero es muy fácil de aprender que es medir líneas B de Kerley con un eco pulmonar. O sea, uno apoya el pulmón en los espacios intercostales y puede ver líneas como de conos de sombra y de hiperecogenicidad y si uno, con un protocolo de distintos puntos de imágenes del pulmón, puede medir la cantidad de líneas B de Kerley. Y eso, en pacientes en diálisis, se ha visto que mientras más líneas B de Kerley tenga, mayor mortalidad o mayor evento fatal y no fatal es cardiovascular. Y esto es algo que se puede hacer y las veces que quieran. O sea, uno lo podría hacer con un transductor. ¿Tenés no el mismo transductor? ¿Esto es un modo bidimensional? No, no, esto es un modo bidimensional. ¿Sí? Es un modo bidimensional. ¿No se tiene nada más? Sí, es más, con un ecógrafo portátil ustedes lo podrían hacer en el consultorio, en todos los pacientes. ¿Cómo se hace? ¿El paso se tomará el punto de infancia? Son varios puntos, son varios puntos y laterales. Y se tiene que ser un protocolo, que no me acuerdo ahora cuántos puntos son, pero se hace, se va midiendo. Acá tengo tres líneas, cuatro líneas, tres líneas, ninguna línea, y se hace un asumatorio. Y hay estudios en marcha, hay estudios randomizados en marcha de la utilidad y el cambio de decisiones en el tratamiento e incluso en las modalidades de hemodiálisis. Así que esto es algo que, digamos, es posible hacerlo por cualquiera de nosotros. Ni siquiera hay que ser cardiólogo para hacer un eco, hay que saber prender la máquina. ¿No intentas que igual que a la que va a la vida? No, no, no. No vendo máquinas. El otro vende. También no lo vengo. Bueno, y otra forma es la bioimpedancia. O sea, medir la rigidez de las arterias. Si uno ve, y este es un estudio de tratamiento con toma de decisiones midiendo el volumen. Midieron la estimación del volumen con bioimpedancia basal en dos grupos de pacientes. A uno lo siguieron clínicamente y vieron que en el seguimiento tenían peor volumen que en el basal. Al otro, midiendo cada tres meses la bioimpedancia y haciendo modificaciones en el tratamiento, lograron al final del seguimiento una reducción significativa del volumen. Entonces, a simple vista esto parece muy lindo. Pero, ¿qué pasó con los eventos? Los eventos fueron menores en los pacientes que en el seguimiento fueron tratados con alguna forma más específica de seguimiento. También hay en marcha un estudio randomizado con bioimpedancia, con eventos clínicos en un grupo mayor de pacientes. La insuficiencia cardíaca a peor filtrado glomerular, mucho peor. Es central en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca inhibir el sistema de reina, angiotensina, endosterona. Hay datos escasos en pacientes en hemodiálisis porque en todos los estudios randomizados, metabloqueantes y ECA, menor de 30 es filtrado, excluido del estudio. Por lo tanto, uno no puede extrapolar qué es lo que puede pasar y encima hay muchos efectos adversos, hipercalemia y una serie de problemas en pacientes con insuficiencia renal. Hay en estudio algún minero de corticoide nuevo que provoca menor hipercalemia, o sea, un estudio en fase 2 y menor daño renal que el espironolactone en fase 2 que a lo mejor en los próximos años tenemos algún otro arsenal terapeuta. Y incluso hay un estudio en marcha con espironolactone que se llama SPIN-D en pacientes en diálisis que aparentemente sí puede ser usado y no es tan prohibido como lo que uno piensa en peor. Todavía no hay datos sobre este estudio. Y en estos últimos años se ha publicado un nuevo agente que es un inhibidor, es una mezcla de basaltán con sacubitril. El sacubitril es un inhibidor de la nepligicina, esa es una molécula que inhibe la degradación de los péptidos natriuréticos y al inhibir la degradación de los péptidos natriuréticos aumenta la cantidad de estos péptidos en sangre y provoca esto diuresis, natriuresis, vasodilatación, inhibición adicional del sistema renina-angiotecina. Esto, el problema de la insuficiencia renal es que aparentemente la molécula se une a proteínas y por lo que probablemente no sea dializable. Sin embargo, hay algunos estudios o algunos datos de uso, digamos, que se puede usar en pacientes con filtrado bajo, no así en diálisis por el momento, pero que se puede usar en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica avanzada. Y a propósito de la titulación de las drogas, solo a modo de muestra, es muy distinto si uno usa drogas blanco, o sea, la máxima dosis tolerable, que se usa dosis mínima. En este estudio, cuando compararon los pacientes que tuvieron que bajar dosis usando 50 miligramos cada doce, los beneficios se licúan y ya no es tan beneficioso. Por lo tanto, hay que ser, si uno usa esta droga, debería ser agresivo en la titulación de la droga. Y en el tratamiento de la diabetes, también hay un interés en que todos los estudios nuevos en diabetes, no solamente demuestren disminuir la glucemia y mejorar la hemoglobina glicosilada, sino que también disminuyan eventos cardiovasculares. Y en el año 2006 se publicó los resultados del tratamiento con empaglifosina, que es una droga que inhibe en la proteína que transporta sodio y glucosa en el túbulo, y que provocan la triuresis y glucosuria, y mejora la glucemia, como les digo, y el tratamiento de la diabetes, pero se vio que disminuye significativamente los eventos cardiovasculares y sobre todo la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es una droga muy interesante en pacientes con nefropatía diabética, posiblemente con insuficiencia cardíaca asociada, posiblemente el uso de esta droga mejore eventos cardiovasculares en el futuro. Y aparentemente, también tiene datos sobre protección en el riñón interesante. Las arritmias en el contexto de esta relación corazón-riñón son muy importantes, tan importantes que existe una modificación del score de CHAT-2 asociándole a la función renal. O sea, si uno tiene filtrado menos de 60, son dos puntos adicionales al score de CHAT. El score de CHAT está hecho para ver qué posibilidad tiene un paciente con fibrilación auricular de tener un evento cerebrovascular. Y también hay datos sobre el CHAT-BAS, que es un score un poco más complejo, pero que también hay un R2 CHAT-BAS. Por lo tanto, tener insuficiencia renal con fibrilación auricular empeora mucho las cosas y por lo tanto, es un paciente especialmente candidato a ser anticoagulado. El problema es que hay datos, primero es poco usado. En Estados Unidos, menos del 30% de los pacientes con FAA e insuficiencia renal crónica son anticoagulados. Y después, hay controversias sobre la warfarina y posible relación con el incremento de la calcificación arterial. Por lo tanto, es una droga que todos le tenemos miedo por los eventos sangrados menores, sangrados mayores. Hay nuevos anticoagulantes que se unen al factor 10 activado, que desde el año 2014, la FDA aprobó el uso de Apixaval en pacientes en hemodiálisis, que hay que usar dosis completa, salvo cuando hay pacientes mayores de 80 años o menos de 60 kilos, que hay que usar la mitad de dosis. Y en el 2016 se aprobó Rivaloxaval. Sin embargo, en la práctica clínica sigue habiendo temores porque no existen antídotos disponibles. Hay, pero sobre todo en Argentina no hay antídotos disponibles. Los riesgos de sangrado es una droga a tener en cuenta, pero con sus limitaciones y el valor, por supuesto. Y hay tres estudios clínicos en marcha, específicamente en población en hemodiálisis con nuevos anticoagulantes. Entre los tres estudios van a juntar alrededor de mil pacientes que van a ser publicados en los próximos años. Y por último, el tema de la muerte súbita, que esto a mí me llamó la atención. El tema de la muerte súbita, como les mostré al principio, es una de las principales formas de morirse en estos pacientes. Y uno a priori piensa diabéticos, insuficiencia cardíaca, infartos previos, se tienen que morir de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Hay varios estudios que les pusieron dispositivos de monitoreo, de ritmo ventricular, que se usan para pacientes que tienen síncope. Y, oh sorpresa, una de las principales formas de, digamos, de arritmias asociadas a muerte súbita, si bien es bajo, ha sido bradiarritmia, o sea, bloqueo AB y bradicardias en el periodo interdialítico y se habla del problema del potasio, del control estricto del potasio, porque esto puede ser una forma importante de prevención de mortalidad cardiovascular. Hay autores que dicen que si un paciente entra en diálisis deberían ponerle uno de estos recorders implantables a todo, eso es imposible, pero impresiona que deberíamos seguirlos a los pacientes con especial interés, porque esto es fácil de tratar, digamos, esto se trata con un marcapaso, por ejemplo, en el caso de que tenga un síncope con bloqueo AB con bradicardia sintomática. En el primer año de postdiálisis parece que las taquicardias son más importantes, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, pero posterior al año impresiona que el tema de las bradicardias, mayor calcificación, mayor trastorno en el sistema de conducción, parece cobrar mayor importancia. Como conclusión, posiblemente la forma de disminuir la morbi-mortalidad, el tratamiento más intensivo en etapas tempranas, el trasplante renal, que creo que esto ha cambiado un poco, es una de las herramientas que tenemos y posiblemente más temprano, y ahí se está generando evidencia que no tiene el número de que similar a otras enfermedades, pero en el futuro posiblemente haya evidencia en el tratamiento específico de estos pacientes. Y desde el año 95 a datos del 2011, algo se ve que está cambiando porque la mortalidad, todas las causas de internación con enfermedad renal y con enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares, está disminuyendo, pacientes en hemodiálisis, internaciones por problemas cardiovasculares, está disminuyendo un poco más llamativo con diálisis peritoneal y en pacientes trasplantados disminuye significativamente, o sea que es posible que algo podamos intervenir en el futuro con estos pacientes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!